¡Hola, hola! A ver, acá voy a hacer el pacto, acá, acá voy a hacer el pacto, no te me caigas, 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 bonito, vengan para acá. A ver, a ver qué cosas, a ver se dan vuelta, todos están con sueños, chiquitos, con sueños, tengo alguna pulita me parece, a ver, qué bonito, cuidado, uno, dos, tres, tres, a ver, que nadie se vaya a feciar, no tengo nada para darles, no tengo nada para comer, nada, qué cosa, a ver, ahí, ya lo voy a hacer el pacto, lo voy a hacer, haz un pacto ahora, ya, cambia tu vida ya, pues esto es real y efectivo, bien voz alta, quiero hacer el pacto ahora, repítelo seis veces y vendrá ante ti la hacedora de tus sueños despiertos. Bueno, a ver, siempre he pedido, he pedido, estoy en esta situación y ahora tengo cinco hijitos, no sé cuál es nena, no sé cuál es varón, pero, no, no, yo por ellos, por ellos, por ti, por tus hermanitos, tengo que hacer el pacto, a ver, lo vamos a hacer ahora, ¿tá? A ver, ayudame, mirá, quiero hacer el pacto ahora, 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 ¿cuándo fueron? ¿cinco, seis? A ver, voy a decir otra más, quiero hacer el pacto ahora. ¿Qué pasa? No pasa nada, no puede ser que no pase nada, yo tengo que alimentarlos a ustedes, a tus hermanitos, pero, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada con esto, pero, mirá, se prendió el fuego el papel, pero, ¿cómo es posible? No, 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 se me estropea todo, se me estropea todo, pero, pero, ¿cómo, cómo se pudo encender? Ay, se me estropeó el papel, ¿qué era lo que tenía que decir? Bueno, supongo que ya está, se estropeó todo, y ahora, ¿el pacto dará resultado? A ver, hermanitos, ¿dónde están? Vengan, 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 ah, hice un pacto, pero no sé si va a resultado, a ver, a ver, capaz que esto no da ningún resultado, lo voy a llevar allá donde hay sol, vamos más para allá, cómo se me quemó, eh, pero, ¿cómo se quemó? No entiendo, no puedo creerlo, no lo puedo creer, tremendo, bueno, me lo guardo, y, 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 se me rompe, el pacto, hice un pacto, hice un pacto, hice un pacto, pero, ¿qué pedí en el pacto? Yo que sé que es un pacto, qué mal que ando, ahora los tengo a ustedes, pero tengo que buscar comida, a ver, ¿para dónde agarro? ¿para dónde agarro? Me duele tanto la cabeza, quédense un ratito conmigo, tengo que pensar, a ver, quédense, duerman un poquito, duerman un poquito acá, ay, Dios santo, hola Juan, hola, hola Juan, hola, hola Juan, ¿cómo andas señora? ¿quién es usted? Yo, vengo a ofrecerte lo que nunca nadie te ha ofrecido, ¿eh? Te ofrezco dinero, te ofrezco poder, te ofrezco la fama, ¿para quién es usted? No importa, soy un ser que viene a hacerte un ofrecimiento a través de un pacto, te voy a dar poder, te voy a dar dinero, voy a poner al mundo a tus pies, Juan. Bla, 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 primero cómo sabe mi nombre, ya no puedo querer que usted me diga... Te he estado observando, Juan, te he estado observando y he visto tus necesidades, y eres un buen muchacho, te mereces que alguien te ayude, ya hiciste el pacto. Exacto, te vengo a ofrecer un lugar calentito donde puedas dormir, una casa, vos que no tenés ni dónde morirte. Pero, ¿quién es usted? Yo hice un pacto recién, se me prendió fuego, el papel. No, soy una persona que ha visto tu necesidad. ¿Una persona que ha visto mi necesidad? Tu necesidad, Juan. ¿Y dónde vive usted? No importa dónde vivo, la tierra, el mundo, en mi casa. Sí, pero hice un pacto con un papel, usted me vio entonces, se me prendió fuego. Claro que te vi, claro que te he visto. Mire, tengo estos animalitos, estos perritos que encontré, y los tengo que alimentar. Ya los vas a alimentar, van a estar muy bien contigo. Tú vas a estar espléndido, no te va a faltar de comer, estás muerto de hambre, vas a tener comida. No tienes dónde caerte muerto, vas a tener una casa, Juan. Pero, ¿usted qué va a hacer? ¿Me va a emplear en la empresa? ¿Qué, va a venir por arte de magia? Deja que todo fluya, el universo va a poner a tus pies, todas estas cosas van a llegar para ti. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes cuánto pedí año tras año? No llega nunca. Ya llegan, ya llegan, Juan. Tienes mi palabra, tú has hecho el pacto conmigo. Tienes mi palabra, Juan. Sí, ¿cuándo? Yo quiero ver ya las cosas, porque la verdad que no creo. ¿Quieres verlas ya? Voy a dar todo, Juan. Te voy a dar todo. Tienes unos perritos acá. Y van a ser felices contigo. Les tengo que dar de comer. Les vas a dar, vas a tener. Pero, ¿usted me va a emplear en alguna empresa? No le entiendo. Te va a venir plata que tú no sabes de dónde. Y cuando tengas dinero, vas a ser muy poderoso. No importa, no importa. Deja el universo basar. Yo le voy a dar orden al universo. Ah, sí. ¿Sabes? Usted, discúlpeme. Para mí, usted lo que me está diciendo... Mire que yo fui periodista, laburé y terminé en la calle. Usted, para mí, es una persona que está diciendo cosas que no tienen mucha coherencia. Discúlpeme. A ver, ¿qué por arte de magia lo va a hacer? Juan, ya lo vas a entender. A ver. Ya lo vas a entender. Lo único que tienes que hacer es dejarte fluir. Ah, por favor. Muéstrame. Yo, si no veo, ahora no lo creo. Bueno, te lo voy a demostrar. ¿Ah, sí? Te lo voy a demostrar. Estás a bursa, mamá. Estás a bursa. Pero, ¿dónde estoy? Estás en una conferencia de prensa. Estás los parritos. Pero no querías ser poderoso vos. Pero... Famoso. Y esto... Sos famoso. Y toda esta gente... Y mi vida, tu conferencia de prensa, sos famoso. ¿Y este saco? Pero, estás de gala. ¿Y qué hago? ¿Qué soy? Pero Juan, sos un gran escritor. Soy un escritor. Escribiste tu autobiografía de todo lo que te pasó. Y fuiste famoso. Pero es verdad. Pero claro, sos muy famoso. Estás en una conferencia. Buen día. Gracias. Yo he sido periodista. Y capaz que ustedes no me pueden creer. Pero todo esto parece un sueño. En serio. Y bueno, ¿qué digo? Mi libro trata de mi vida. Todo lo que pasé. Lo que viví. Y no puedo creer que ahora esté con este traje. Y en este lugar con todos ustedes. Veo canales de televisión. Me están sacando fotos. Fotógrafos. Es real. Y tengo mucho dinero, ¿verdad? Y bueno. Y decirles que mi libro cuenta la historia de mi vida. Y estoy muy agradecido por que hayan venido ustedes. Y bueno. Gracias a todos. Y otro día vuelvo. Es así. Gracias a todos. Gracias. Es la verdad. Es la verdad, claro, Juan. Tú eres muy famoso ahora. Tienes todo. Tienes mucho dinero. Tienes fama. Tienes poder. Tienes el mundo a tu pies. Gracias por fotografiarme. Muchas gracias. ¿Me sacan fotos y fotos? Claro. No puedo creer. Todo es increíble. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y tengo casas. Tengo autos. Tengo todo. Todo. ¿Y me está esperando afuera todo eso? Todo eso. Entonces me voy. Me voy con los perritos. Sí, con sus perritos. ¿Y le debo algo? No. No. Solamente que siempre te acuerdes de mí cuando mires a la luna. Sí. Tú digas. Allá hay una señora muy buena que da su favor esa que impacta con ella. Nada más. ¿Nada más que eso? Nada más que eso. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mereces. Gracias, gente. Me voy con esto, porque son mis perritos. Vente, vente, vente. Disculpen, pero yo tenía esto antes de llegar acá. ¿Me voy por ahí? Sí, ven, ven. Permiso, gente. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Esta Master! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Belísimo! ¡Bravo, bravo! ¡Apaga la luz! ¡Qué hijo de puta! Este bichicón me se hizo rico y yo no. La puta que lo parió. ¡Belísimo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.